¡Vos querés que te diga cómo sigue esto? ¡Que venga CETZ! ¡Y que venga Catra! ¡Cuarta batalla! ¡De cuartos de final! ¡Vamos a saber quién es el último integrante de la lista de los cuatro mejores de la primera fecha de Envases Argentina, bro! ¡CETZ! 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 Cuarta batalla de cuarto de final de Envases Argentina, fecha 1, CETZ, CATRA y yo voy yo, bro! ¡Ah, pero igual es lo que queda, así que no pueden elegir! O sea, ganar nada más te va a servir para que elijas quién arranca. Ok, son 40 ida y vuelta, y la ida es con temática, quién arranca. La temática es historia. ¡Vamos! ¡Historia es la temática, bro! ¡Historia es la temática! ¡Elliamo, elliamo, hermano! ¡Vamos! 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 ¿El tema era historia? ¿De verdad o eso me parece? Entonces parece que en vez de españoles nos conquistaron los ingleses Metí dos centros en el idioma, pero este cuacho no suena tan fiola Así que te explico que con las rimas que vos me tiraste no tenés la razón Que esta es tu casa, con historia no tuviste un don Por eso yo vengo a tu casa, papi me la llevo, Cristóbal color Soy historiador, será por las piñas, por como supo las insignias Él le mete todos esos flow, pero sabe que pide a dejar cicatrices Se cree muy bueno, que no se de historia, eso es lo que me dice De flow yo entras bien, boom, bam, dupla, barto, papá, te trae las raíces Entonces te lo traigo más pa' que lo muestras y detrás te desaparece Se cree muy bueno, no lo hace bien, ese test es esta bucareta también Esos flow no son buenos, así que mejor que el trenés Que mejor es tu historia, también trayectoria y obviamente tu nivel ¡Tiempo! 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 ¡Cuidado! ¡A la vuelta de 3! ¡2! ¡1! ¡Basta 7! ¡Esta! 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 ¡